hola compañero compañera de era cómo estás hoy pasó un ratito para dejarte algo muy muy importante para tu vida entera así ojalá lo recuerdes recuerdes este vídeo porque te voy a dar un tip que vas a usar toda la vida vos y cualquier familiar cualquier amigo que tenga problemas de insomnio hay un par biomagnético del biomagnetismo médico que sirve para justamente para que vos entres para que puedas conectar con un nivel para que te puedas dormir si para que los ejercicios cerebrales alcancen ese estado alfa y vos puedas realmente entrar en ese periodo así como que el cuerpo se relaja y poder dormirte entonces lo que te recomiendo es probarlo dos o tres días si a mejor no te sale la primera pero ya vas a ver que después solamente compensar ya en este par va a ser suficiente para que puedas recuperar el control vos de tu cuerpo y puedas dormirte cuando vos decidís dormirte entonces qué es lo que vas a hacer cuando vos llega ese momento que vos ya estás en la cama y decís ahora me quiero dormir vas a darle la orden a tu cuerpo si no si querés hacerlo en voz alta sino hacerlo con tu mente es lo mismo es tu conciencia la que va a dar la orden entonces qué es lo que tenés que hacer recordar estas palabras vas a decir le ordeno a mi cuerpo la impactación de imanes virtuales de la potencia adecuada del par cérvico cérvico norte a la derecha sur a la izquierda hasta que entre en frecuencia alfa eso es todo lo que vas a decir recordar el par cérvico cérvico dar esta orden y simplemente cerrá los ojos ya vas a ver que naturalmente vas a sentirte cada vez más relajado quizás te sale la primera si no te sale la primera repetilo dos o tres noches ya va a ver cómo esto es magia pura bueno nos encontramos en la próxima si suscríbete a mi canal para más tips nos vemos chau 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 HD ha y y Gracias.